En el proceso interno de Morena en Veracruz, es claro que Rocío Nale y Manuel Huerta son los ganadores. La ex titulada de la Secretaría de Energía del Gobierno Federal y el ex delegado de programas en la entidad terminaron por imponerse en las encuestas. Si bien no lo hicieron con la contundencia que se observó en otros estados donde Morena realizó el mismo ejercicio, Nale y Huerta hicieron lo suficiente para lograr, ella, la candidatura al gobierno estatal y él, la postulación al Senado. Sin embargo, la verdadera batalla aún no comienza, dado que para la jornada electoral del primer domingo de junio aún faltan siete meses en los cuales cualquier cosa podría pasar. De ese tema le voy a platicar en mi columna de este martes y le invito a leerla en Horacero.mx